10. Mordidas de animales más poderosas. Esta lista presenta a los animales con las mordidas más poderosas de su reino. Quizás haya algunos que quedan fuera de esta lista, pero no se pueden incluir debido a la falta de información o investigación sobre su mordida, ya que es difícil y costoso de medir. Una excepción notable sería el tiburón blanco, pero no hay datos que no sean teóricos. Las mordidas se miden en PSI o libras por pulgada cuadrada. 10. León, 600 PSI. Quizás es sorprendente ubicar aquí al rey de la selva. A pesar de que nunca ha vivido en la selva, los leones son los únicos gatos sociales en el mundo. Son tan cooperadores cuando cazan que esta podría ser una de las razones por la que han evolucionado con una mordida tan débil dentro de los grandes felinos. Otra razón podría deberse a sus hábitos de caza, ya que estrangulan a sus presas mordiéndoles la tráquea, siendo innecesario un fuerte mordisco. 9. Tigre, 1050 PSI. Esta es la especie más grande de la familia de los felinos y es un cazador solitario. Pueden llegar a medir más de 3.5 metros y pesar hasta 360 kilos. Tienden, al igual que los leones, a morder la garganta de su presa a fin de cortar el flujo de aire y sangre hacia la cabeza, pero con casi el doble de fuerza que la del león. Por lo general evitan a los humanos, pero se han reportado ataques en todo el mundo. 8. Hiena, 1100 PSI. Posee una de las mordeduras más poderosas del reino animal, habiéndose reportado que trituran los huesos de una jirafa sin mucha dificultad. Quizá es este comportamiento carroñero la naturaleza de su fuerte mandíbula, ya que necesita de una muy poderosa para llegar hasta la medula interior de los huesos dejados por leones y otros grandes depredadores. Contrariamente a lo que se cree, las hienas cazan a sus presas e irónicamente los leones muy a menudo se las roban. 7. Oso grizzly, 1200 PSI. Esta subespecie del oso pardo es conocida por su increíble tamaño y agresividad. A pesar de su gran tamaño puede desplazarse hasta alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora. Se alimentan principalmente de vallas y nueces, pero también son cazadores. Se cree que han desarrollado la mordida como un mecanismo de defensa ya que debido a su tamaño son incapaces de trepar a los árboles. 6. Gorila, 1300 PSI. Por su naturaleza vegetariana nos podría sorprender que el gorila posea una mordida tan potente. Sus mandíbulas se han adaptado principalmente para masticar plantas muy fuertes y duras como el bambú, lo que les ha dado fuertes músculos en la mandíbula y el cuello. A pesar de su apariencia temeraria y tradicional fama de monstruo su imagen ha cambiado a través de los años a la de un gigante amable. 5. Hipopótamo, 1821 PSI. Este es un herbívoro de gran potencia y es uno de los mamíferos más temidos de África. Son muy agresivos y territoriales y se han registrado ataques a botes pequeños y a su tripulación. Solo se ha logrado registrar la mordida de las hembras, ya que la de los machos son muy difíciles de probar debido a su agresividad. 4. Jaguar, 2000 PSI. Posee la mordida más fuerte de los grandes felinos, y según nuestros resultados, la mordida más fuerte de los mamíferos. Como la mayoría de los grandes felinos, el jaguar es un cazador solitario, mordiendo a sus presas por la cabeza. Su mordedura es tan fuerte que puede penetrar con facilidad el caparazón de una tortuga. 3. Caimán del Mississippi, 2125 PSI. Esta es una de dos especies de caimanes que quedan en el mundo, junto con el caimán chino. Su dieta consiste en pequeños peces, tortugas y mamíferos. Un estudio reciente realizado por la National Geographic revela que los caimanes tienen una mordida de 2.125 PSI, pero podría ser mayor ya que no realizaron pruebas en ejemplares más grandes. 2. Cocodrilo de agua salada. 3.700 PSI. Los cocodrilos de agua salada mostraron uno de los más altos registros en el experimento de Nat Geo mencionado anteriormente. Sin embargo solo fueron incluidos ejemplares no muy grandes y se afirma de que si se midiesen los ejemplares más grandes este podría ser superior a 7.000 PSI. 1. Cocodrilo del Nilo. 5.000 PSI. En el experimento de National Geographic las pruebas realizadas a esta especie arrojaron niveles más bajos que el de agua salada, pero la mayoría de fuentes tienen al cocodrilo de Nilo en el rango de 5.000 PSI. Esto puede variar mucho con respecto a los especímenes en que se realicen las pruebas y la dificultad en la medición. 2. Cocodrilo de agua salada. ¡Vamos! Gracias por ver el video.